Como Estado, nosotros debemos velar por esta actividad, debemos apoyarla, como se ha venido haciendo en su formalización, siempre con un enfoque de cuidado ambiental y de seguridad para las personas que desarrollan esta labor. Esto es algo muy importante para la sostenibilidad de estas actividades que son desarrolladas por los pequeños productores mineros. El Perú primero.